¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy de lo mejor que puedan estar con este calor, aunque hay por lo menos en México, hoy la camioneta creo que marcaba como 37 grados y eso no me hace muy feliz. Pero bueno, el día de hoy sí estoy muy contenta porque después de mucho buscar, después de mucho preguntar, por fin di con las cosas que me encanta hacer, meterme a cosas raras de internet y el día de hoy descubrí otro canal, bueno descubrí y vi al mismo tiempo porque tuve que investigar, rascar un poquito para ver más o menos de qué iba este canal raro que hay en YouTube. De verdad, uno de repente ve como videos raros y pues sí, puede ser shitposting, ya saben, normal o los típicos videos bajados de la web, así como editados y ya, ¿verdad? Pero este sí tiene algo, tiene un algo que se supone que te escogen o no, dependiendo quién tú seas, entonces bueno, vamos a ver de qué va todo este canal. Y bueno, antes de empezar recuerden suscribirse si no ya saben que mi amigo Chuck los va a visitar a sus casitas y les va a robar su chocorrol como el que a mí me robó y no supe dónde quedó. Y me quedé sin chocorrol, solamente le había dado una mordida. Y bueno, recuerden que si tienen más cuentas así como canales raros o en TikTok o en Instagram, Facebook, lo que ustedes vean, por favor, etiquétenme en mis cuentas o mándenme el screen o el link a el mail que está en la cajita de descripción, como siempre, que es historiasparnormalesmarijo.gmail.com. Ahí recibo todas sus, pues bueno, sus historias y todas sus recomendaciones de videos que ustedes quieren que yo haga o cuentas que quieren que investigue o algún caso, pues por ahí me lo mandan, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a comenzar porque esto está creepy, vamos adelante. Lo que voy a hacer es grabar la pantalla para que ustedes y yo estemos viendo lo mismo exactamente, pero antes les quiero explicar más o menos. Ok, esto que estamos viendo es el canal, se llama Agent RR, tiene hasta ahorita, cuando yo estoy subiendo este video, 972 suscriptores, es decir, no es muy conocido ni nada. En descripción de su canal, dice The Bad Egg o El Huevo Malo, ¿ok? Fue abierto en el 2017 y simplemente consta de 11 videos, eso es todo lo que tiene. El último video que ha subido es hace un mes, ¿ok? Entonces, bueno, ya les di un poco de introducción. Ahora sí me dispongo a grabar la pantalla para que veamos lo mismo. Seguramente le voy a tener que quitar el audio por cuestiones de copyright. Ustedes ya saben cómo está esto, no puedo poner ningún sonido o algo que no sea libre de derechos de autor, porque si no, pues me bajan a este video. Pero, bueno, de repente si escuchan así como que el sonido un poco más agudo o grave o así como distorsionado, es porque yo le tuve que meter un poco de edición para que, pues, librarme del copyright, ¿ok? Listo. ¿Ven? Aquí estamos. Entonces, estos son los 11 videos que ha subido simplemente. Ahora, el primero que subió hace 4 años simplemente se llama Número 1. Después hace 3 años, o sea, un año después subió otro video que se llamaba Número 2. Un año después subió otro que se llama Bad Egg o Huevo Malo. Y sube otro, este que estamos viendo, que si se fijan parece un número de teléfono. Y, bueno, doy el contexto porque, pues, aquí vemos un teléfono en la portada. Este siguiente video que subió hace un año, o sea, como que subió un video por año extraño. Dice Somebody is watching you, o sea, alguien te está viendo. Después tiene otro que se llama Secret, secreto, con el retras al revés. Este se llama Ha sido escogido. Lo subió hace un año también. Este video es el que más me perturba. Este, más adelante se los voy a explicar. Y también tiene un número de teléfono. Cuando vemos aquí un 1 es porque es un 1 de Estados Unidos. Este canal, pues, es en inglés, como pueden ver. También hace un año puso Hablando en tus sueños. Y otra vez más Huevo Malo. Y, pues, aquí vemos el huevo, ¿no? Acá Creepypasta. Y el último video que subió hace un mes simplemente se llama 2-2-2-2. Y, bueno, como pueden ver, pues, los videos no duran. Bueno, nada más este es un poco más larguito de casi 4 minutos. Pero, en general, todos son cortitos. Entonces, bueno, vamos a ver unos pocos para entrar en contexto. Y luego vemos este porque este sí está... Bueno, le voy a bajar un poquito aquí porque les digo no sé qué onda con la música que tenga de fondo. Así que vamos a ver el primero. Tuve que mover un poquito la pantalla para que se alcanzara a ver. Pero, bueno, como vemos, lo subió el 28 de febrero de 2018. Casi un año después de que abrió el canal. Así que vamos a ver. Pues, les digo, ok. Eso es un huevo, ¿sí o no? Eso es un huevo con labios y lentes. Que es más o menos la imagen que estamos viendo acá. En lo que es su portada de perfil. Y, pues, ¿qué? O sea, no entiendo qué tiene que ver lo del huevo. O sea, era... Chiste local. No tengo idea. Y, bueno, vemos que ya desapareció el huevo. Ah, acá sale otra vez. Espera. Es que quiero ir como que rapidito. Ok. Ok, entonces ya vimos aquí bien la cara. Sí, es como un huevo. O sea, cara de huevo. Ok. Muy bien. Nos vamos al siguiente video que se llama número 2. Se subió el 10 de febrero del 2019. Un año después. Y ahí viene el huevo de nuevo. O sea, es como una persona con un... Pues, con una máscara de huevo, ¿no? Me imagino. Como entre huevo gallo. Hay una... Ok, o sea... Creo que estos no son videos de la Deep Web. O sea... Ok. Vámonos con el tercero. Este es el que dura un montón. Todavía es el que tiene más visitas. Tiene casi 200.000. Ay, aquí sí le voy a bajar todo. Lo siento. A ver. Ok. Sí, les digo que es como una cosa rara entre huevo y gallina al mismo tiempo. Y pues bueno, ya nos... Le pongo pausa. Más bien le voy a quitar el sonido. Ok. Sí, porque puso una canción. Seguramente sí tiene copyright. Y pues bueno, o sea... Es que... Ok, bueno. Seguimos. Este, el número de teléfono. Aquí sí vamos a subir un poquito. Está marcando justo el teléfono que está en el título. A ver si hay el 4. Obviamente no. Está haciendo para que marquen. Aquí vuelvo a poner el número por si no lo viste aquí y no lo viste en imagen. Pues lo ponemos aquí. Ok, varias personas aquí ponen que pues que marcaron, pero pues que no tuvieron éxito en la marcación. Ya sé que así no se dice. Ya saben que yo hablo idioma ratito también. Vamos a este que dice ha sido escogido. Le estoy diciendo número, número. Siento... Vieron que salieron unas letras que decía como manifestar. Hmm, qué cool. Empezando bien con muñecas. Ok, siento que todos estos videos están como intentando que las personas marquen a los números que está poniendo. Y tiene un poco de sentido por este video. Este es el que les digo que... Bueno, el video no tiene mucho sentido. Simplemente quiero que escuchen esta vez sí lo que dice la operadora, ¿ok? O sea, no tiene nada de relevancia, pero nada más la voz. Y ya, eso es todo. Básicamente de eso se trata todo el video. Aquí pueden ver que lo que está poniendo es esta parte. Es esta parte, ¿verdad? De acá. Pero el siguiente número... Ya ven que... Bueno, yo sé que a lo mejor muchos no. Pero antes cuando no teníamos celulares así como de pura pantalla, pues tenían teclado. Y ahí nosotros teníamos que picar. Si querías escribir una C, tenías que escribir tres veces. Bueno, picarle tres veces al número 2 y cosas así. Entonces básicamente eso es lo que hace. Porque este número 2, 4, 3, bla, bla, bla. Realmente quiere decir agente RR o agent RR. Ok, entonces, bueno. Aquí los comentarios, pues son variados. Porque aquí están poniendo de que... O sea, empecé a leer los comentarios y básicamente decía como de que... Ok, ya llamé. ¿Cuándo empiezo mi iniciación? ¿Cómo es que inicio? ¿Por qué tengo que tenerle respetos a ella? Me imagino que están hablando de la mujer gallina huevo. Y bueno. Entonces, muchas personas están diciendo de que yo llamé y me dijeron el nombre de mi mamá. O sea, como que ¿por qué sabría eso? Otras personas dijeron que sí marcaron y que sí contesta a alguien, una operadora, pero que luego les cuelgan. Bueno, algunas personas también comentaron que marcan y no contestan. Se supone que cuando no contestas es porque tú no has sido elegido. ¿Por quién? Pues quién sabe, por la gente huevo. Y otras personas dicen, es que sí me contestan pero no me dicen nada. Y la cosa esa les está diciendo... Bueno, el dueño del canal está diciendo que deja tu nombre. O sea, di tu nombre y ya con eso te vamos a devolver la llamada. Entonces, yo no sé ustedes, pero si me van a volver a llamar, si voy a llamar de mi número para que me sigan llamando... Ah, no lo sé, Rick. No sé si me gustaría hablar. No porque me den miedo lo que me vayan a decir, ni porque, ay, sí me voy a iniciar en esta secta de huevos. Pero, eso es un nuevo raro. Pero, no sé, como que me regresen la llamada y cosas así. Y díganme si ustedes se animan a marcar o si quieren que marque a lo mejor mis historias de TikTok tendría que conseguir un número que no use mucho. De algún chip que tenga por ahí viejito para poder llamar. De mi número definitivamente no lo voy a hacer porque no tengo idea que pueda pasar. Pero, bueno, pues básicamente, pues sí, las personas están diciendo que sí están llamando y de que sí contestan. Y si quiero llamar, me veo tentada. Sí voy a llamar, necesito conseguir otro número. Entonces, seguramente lo voy a hacer en historias de Instagram. O si hay como alguna, ya saben, alguna actualización grande, pues les haré otro video por aquí. Mensajes subliminales. Y el último que subió hace un mes. Dos. Dos. Otro. Dos. Dos. Ok. Así que, pues esto es todo lo que tiene la gente huevo RR en su canal. Así que, pues aquí va el reto de este video. Si alguien quiere llamar para ver qué es lo que les dicen, no digan su nombre. Si les contestan son elegidos y no, pues no. Pues digo, puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, una broma de internet. Cosas raras. Yo no sé quién soy yo para juzgar. Pero, pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Yo vi esto, vi los comentarios del número. Yo dije, quiero intentarlo. Ya lo saben. Pero, bueno. Pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Una broma. Un canal de acertijos. Porque ya hemos visto varios también de este tipo. Así que, bueno. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Y, bueno, fantasmitas. Pues esto ha sido todo. Igual si tienen más canales raros. Pues, ya saben. Déjenme en los comentarios. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente. Y recuerden checar videos anteriores. Ya que ustedes estuvieron de vacaciones. Yo no. Yo sí estoy subiendo videos los cuatro de la semana. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente.